Hoy los alcaldes David López de Ischihuán e Ismael Ramos de Tajumulco asistieron a la reunión del tren de desarrollo, donde expusieron las prioridades y necesidades que tienen ambas comunidades debido al conflicto de más de 83 años. Que a través del diálogo franco, sincero, las cosas van a cambiar en Guatemala. Así que señores alcaldes, por favor dicen la mano para que vean a la población. Al término de la conferencia de prensa, los alcaldes se estrecharon la mano en señal de la conciliación histórica a través del diálogo que propició el gobierno. David López agradeció a Dios y al apoyo de las autoridades que están en el lugar por haber retomado el control. Con todo el apoyo de las autoridades que están en el lugar, ya hay orden, pero queremos también que el límite entre los dos municipios ya se dé a un fin para que no haya esos enfrentamientos entre los dos municipios. Hay algunas diferencias todavía que no se han podido llevar a cabo y eso se hará en la semana entrante cuando los dos consejos sean convocados para exponer cómo quedó el estudio perimetral que se realizó durante esta semana. Por su parte, el vicepresidente Jafet Cabrera mencionó que el acto entre los jefes ediles es un símbolo de que realmente estamos cambiando el país. Cabrera agregó que aún queda mucho por hacer, pero el lunes durante el Gabinete de Consejo de Ministros se espera determinar las acciones jurídicas para llevar a cabo el acompañamiento para que finalmente toda esta situación que se vivió quede finiquitada y que no se repita esto en las dos poblaciones que han sido muy afectadas por este conflicto. Para DCA TV informó Noé Pérez